¿Cuántas veces vi pasar la vida ante mis ojos y ahora una vez más? Pero no acierto a recordar el tiempo que hace que vivo en la oscuridad Y de repente llegas tú sin avisar como si fueras una luz Mi cuerpo empieza a reaccionar Mi corazón a palpitar Un segundo en la explosión Y un rayo atravesó mi corazón Pero sentí frío y calor Solo un segundo y todo mi mundo cambió Y de repente llegas tú sin avisar como si fueras una luz Mi cuerpo empieza a reaccionar Mi corazón a palpitar 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 ¡Gracias!